Bienvenidos a María Vidal. En esta ocasión les voy a enseñar a preparar costilla en salsa de chile seco. Los ingredientes son 5 tomates, 5 piezas de chile seco, un pedazo de cebolla y un diente de ajo, aceite y sal. Y nuestro ingrediente principal, costilla de cerdo. Yo compré 50 pesos. Ustedes pueden comprar costilla de res. En un traste puse a hervir agua y le vamos a agregar sal. Como ya está hirviendo, vamos a agregarle la costilla. Mientras se coce la carne, vamos a asar los tomates y la cebolla. Los voy a retirar de la lumbre. Voy a poner en la lumbre la cazuela en la que voy a preparar la costilla. Y le voy a agregar un poco de aceite. Voy a freír los chiles secos. Solo los dejé un momento. Vamos a reservarlos. Voy a pelar los tomates. Voy a agregar la cebolla, el diente de ajo y los chiles. Voy a agregar una taza de caldo. Después de 40 minutos, la carne ya se ha cocido y la vamos a sacar de aquí. Voy a poner la cazuela en la lumbre nuevamente, en donde freímos los chiles secos. Ya que el aceite está caliente, voy a agregarle la costilla para freírla. Como se dan cuenta, esta receta es muy fácil. Lo único tardado es esperar que la carne se coza. Ya frita la carne, le vamos a agregar más salsa. Le voy a agregar un poquito más de sal, porque para mí está un poco simple. Ya se sazonó la salsa y es tiempo de cerrarle a la estufa. Ya está lista para servirse. Nada más que se enfríe un poco, porque si no, se van a quemar. Muchas gracias por todo el apoyo. Se despide de ustedes María Vidal y nos vemos en el próximo video. Adiós.